La gastronomía es uno de los principales ejes del turismo y ocupa un lugar importante en la economía del Ecuador. Es por ello que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal realiza todos los años el Festival del Cangrejo Rojo, destacándose a nivel nacional como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. El año pasado, en el 2023, recibimos aproximadamente a seguir al canto. Tenemos la expectativa de este año tener aproximadamente unos 130 mil alcanes. Y este año no es la excepción. Naranjal se prepara para una nueva edición del Festival del Cangrejo Rojo 2024, evento que se llevará a cabo el domingo 4 de agosto en la Avenida Olmedo, en la que participarán más de 45 servidores gastronómicos locales, quienes presentarán aproximadamente 40 variedades de platos elaborados a base de este crustáceo rojo. Bueno, vamos a tener una variedad de cocina, vamos a tener fusión, cocina japonesa, cocina peruana y la tradicional cocina ecuatoriana, la naranjaleña, que es del cangrejo, que es muy deliciosa. Este año calculado en total tenemos una variedad de 40 mil platos, una cantidad de 40 mil platos con una variedad como de 35 platos más o menos. Además contará con la participación de 50 emprendedores quienes venderán otro tipo de productos, como artesanías, postres, entre otros. También se instalará la recreación de un manglar para que los turistas observen y conozcan el hábitat del cangrejo y el proceso hasta que este producto llegue a su mesa. Esta actividad que es en agosto y donde todos vamos a disfrutar de la gastronomía, tenemos también actividades que vamos a llevar a cabo aquí en Guayaquil para el mes de julio, tal es el caso del desfile de carros alegóricos que vamos a tener este día viernes 26 a las 4 de la tarde a lo largo del malecón, donde todos están cordialmente invitados, donde vamos a tener proyectos emblemáticos, actividades para que puedan ser adultos y niños durante la mañana. También esto es a lo largo del malecón, desde la calle Tomás Martínez hasta Colón. Otra de las actividades con las que se suma la prefectura es el Anime Weekend, que va a ser sábado y domingo en el Estadio de Modelo y el 31 también disfrutar del encebollado. Con esto damos a conocer que la prefectura apoya todas las iniciativas y también las que nosotros impulsamos. Pero no solo eso, las sorpresas continúan con un show artístico en donde participarán varios artistas locales, nacionales e internacionales. Este día se podrá degustar al cangrejo preparado en caldo, al ajillo en ensalada, ceviche con arroz, carapachos rellenos en cazuela hasta en sushi. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn. ¡Gracias!